Este Black Friday no compres nada, vente a Prinet y nosotros te lo regalamos. Navega a alta velocidad con 600 megas, llama desde tu fijo y disfruta de dos líneas móviles con 50 GB compartidos. Además, si te vienes con nosotros contarás con la mejor forma de disfrutar de la televisión a través de ClickTV, de Amazon Prime y del servicio de legalitas. Y de regalo, llévate este Smart TV de 43 pulgadas y todo por 49,99 euros al mes. Llama allá o acércate a tu punto de información y venta más cercano y disfruta de internet a alta velocidad, telefonía y oro también de regalo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, seguidores de Llama o Te Interesa, tanto en Facebook como YouTube e Instagram. Hoy estamos promocionando la ruta de la tapa y queremos daros a conocer la que ha realizado la tasca La Puerta Ancha, que está en la Plaza de la Laguna. Una tapa muy original porque, a pesar de tener los sabores tradicionales de las conservas, pues tiene un toquecito muy especial. Vamos a hablar de esta tapa. Nesua y Mamadou. Nesua eres de Portugal, ¿verdad? Sí. ¿Y Mamadou, de dónde eres? Yo soy de África, Guinea, Conakry. ¿Qué es lo que más te gusta de esta tapa, Mamadou? Bueno, la tapa me gusta todo, porque es la tapa que viene del mar, por eso me gusta toda la tapa, todo lo que está aquí, me gusta todo. Muchas gracias, Mamadou. Pues vamos a elaborar la tapa, ¿vale? Sí, de acuerdo. Bueno, pues de primero cogemos el pimiento rojo, la cebolla y el pimiento verde y lo cortamos en tiritas y luego en daditos. Lo mezclamos y añadimos la sardina, ya un poquito más chucada, y lo mezclamos. Ve haciéndolo, vamos a ir viendo. Porque lo que hay que decir es que estamos mostrando una forma diferente de utilizar las conservas Concepción para que lo puedan hacer en casa, ¿verdad, Nesua? Exactamente. Y es un plato muy sencillo y la verdad que está muy bueno. El pimiento, a mí me encanta cómo los chefs cortáis, porque yo es que soy incapaz de cortar de esa forma. Tiene que estar pequeñito, ¿verdad? Sí, más bien pequeñito. Más pequeñito de lo normal. Porque luego si te notas un trozo grande en la boca, la verdad no es muy agradable. Y lo importante es que estén bien combinados los sabores de los pimientos diferentes con la cebollita, ¿verdad? Exactamente. Eso le da mejor sabor. Las conservas, ¿cuáles son las que vamos a poner en la tapa? En la tapa vamos a poner en el tartar de sardina la sardina con el pimiento y luego en el mejillón con mayonesa de escabeche es el mejillón. Lo vamos a poner las dos. El tartar va aquí con un poquito de mayonesa y luego la patata con el mejillón y la mayonesa. Pues te vamos a dejar a ti elaborándolo y vamos a hablar con Dulce Concepción. Hola, ¿qué tal, Dulce? Hola, Marina. ¿Qué te parece la participación en Vimar en la ruta de la tapa? Pues la verdad que es una idea fantástica y la verdad que me ha sorprendido muchísimo porque nosotros hemos estado cerrados por vacaciones. Hemos abierto ayer el primer día y ha sido abrir la puerta. Todavía no habíamos montado terraza y ya estaba la gente preguntando por la feria de la ruta de la tapa de Vimar y allí vinieron muchísimas personas a probarla. O sea, han hecho una difusión y entonces de eso es lo que se trata, de atraer a gente, de hacer cosas diferentes y que la gente vaya rotando y vaya moviéndose. Además que uno de los requisitos es que se utilicen productos del mar y nadie como Conservas Concepción para aprovechar esos productos del mar. Pues sí, la verdad es que hemos aprovechado el que también el bar La Puerta Ancha, aparte somos una tienda donde vendemos estos productos de la fábrica Conservas Concepción y como la feria se trata del vino y del mar, pues había que el requisito fundamental para elaborar la tapa era hacerla con productos del mar. Entonces hemos pensado que podíamos fabricarla con productos de aquí de Ayamonte y hemos optado por una tapa muy sencilla, no tiene bastante elaboración, pero más que nada porque está pensada para que la gente que ve cómo se elabora la tapa o la coma y le guste pueda hacerla en casa y pueda experimentar el hacerla, el ver cómo en su propia casa puede comer lo mismo que come aquí, comprando los productos que tenemos aquí en tienda o que tienen ellos en la tienda que está en la fábrica. Y creo que es algo fundamental que tú tengas ese reto también de poder experimentar y poder decir, bueno, pues me voy a comprar las latas y a ver si me sale igual que lo que he comido. Pues, ¿qué has preparado? Pues ahora mismo ya está todo mezclado lo que hemos cortado con la sardinilla y ahora le vamos a echar unas gotitas de salsa picante. Bueno, también si alguien quiere, ¿verdad, Dulce? Si alguien es atrevido, ¿no? Bueno, eso tengo que decir que muchas veces cuando la gente prueba la tapa dice, ay, es que pica un poco, pero no pica por nada que esté mala la sardinilla, ni mucho menos. Porque como veis, mira la presentación y son sardinillas pequeñas, pero es porque lleva picante. Entonces, muchas veces lo explicamos, ¿no? Es que lleva picante, lo deberíamos de poner también, que es un tartar de sardinillas picante. Y le vamos a echar también un poquito de salsa tariyaki. Y ya lo mezclamos bien mezcladito. Pues mientras que está preparando la tapa, vamos a aprovechar para decir que tenéis tablado flamenco todos los viernes, ¿verdad? Pues sí, después del verano, de la temporada de verano, como el tiempo ya no lo podemos controlar y queremos seguir haciendo los tablados flamencos, pues cambiamos al formato, como le decimos nosotros, interior. Lo hacemos aquí en el interior del local, lo transformamos también en un escenario y lo hacemos todos los viernes a las ocho de la tarde. Que no falte el flamenco en la Tazca a la Puerta Ancha, porque lo tenéis en verano en el patio. Pero aquí también queda muy acogedor y queda… porque es que este lugar tiene mucho encanto, este edificio tiene muchísima historia y aquí es un placer. Sí, bueno, en el exterior es una preciosidad, pero aquí es mucho más acogedor, más íntimo todavía que en el… Porque claro, es un espacio tan reducido y que cabe tan poquita gente que ya es que sí que es cercano, cercano, cercano. Porque es que más cercano imposible, porque lo hacemos aquí en este espacio. Y la gente también está muy contenta de que tengamos el tablado también en época que no es temporada alta, que es lo que intentamos. Siempre que tengamos un mínimo de personas, pues lo seguiremos haciendo, seguiremos apostando por tener flamenco todos los viernes en la Puerta Ancha a las ocho de la tarde. Entonces, que le aconsejo a la gente que si tiene interés de venir, pues que los reserve en la página, que puedo decir las tres W, tablao, la puerta ancha, punto com. Porque así sabemos los tickets vendidos que tenemos y podemos seguir adelante con la función del tablao. Pues cuéntanos, ¿cómo va la etapa? Lo que es el proceso de montaje del plato. Esto me imagino que lo pueden hacer también con un cuenquito en casa, ¿no? Sí, claro. Eso pueden coger una tacita, echarle un poquito de aceite para que no se pegue, como se hace en la roa a la cubana. Yo por el menú, a mí sí, se lo hago así. Muchas veces le pones un poquito de aceite debajo, o sea, en una taza, y lo aprietas igual y ya después lo vuelcas y en vez de tener esa forma, pues tiene la forma del vasito. Ahora cogemos un trocito de torta de Inés Rosales, se lo pinchamos un poquito y cogemos otra sardinilla. Y se la ponemos así. Y ahora vamos con la de Mejillones. Vamos a ver cómo prepara la de Mejillones. Hemos querido hacer una combinación para poder mostrar varios tipos de conservas, porque normalmente tenemos esta tapa aquí y después, quien quiera, cuando termine esta ruta, seguiremos teniendo estas tapas aquí también para quien quiera venir a probarlas. Pues me encanta la originalidad para aprovechar una cosa tan sencilla y que seguro por los ingredientes que tiene que estar buenísimo. Claro. Eso vamos a explicar también que lo que está echando ella es una mayonesa que hacemos con la salsa del escabeche. ¿Del Mejillón? Del Mejillón. Lo que viene en la lata de conserva lo aprovechamos, en vez de echar aceite normal, echamos este aceite que viene en escabeche y hacemos la mayonesa que tiene sabor a escabeche, que le da un sabor buenísimo. Y ahora le colocamos ya la patata, como aquí veis, la mayonesa, el escabeche, el mejillón, ahí, y le echamos por encima un poquito de ajetes, cebollino, perdón. Qué bien, hablas el español. Porque yo me, bueno, mis padres me trajeron aquí para España con tres añitos, o sea, prácticamente me he criado aquí en España. Con un acento andaluz que tiene. Claro, y llevo también aquí ya 20 años viviendo aquí en Ayamonte, mi madre era ayamontina, así que prácticamente soy de aquí como aquel que dice, vamos, me considero de aquí. Entonces, ¿ya está preparada? Ahora mismo lo único que nos queda es la decoración de la mayonesa. Esa mayonesa es para acompañar al tartar de sardinilla. Al tartar de sardinilla. Son tres puntitos únicamente para... Ay, que no quiere salir. Pues no han salido justitos, han salido... Ponlo... Y ahora le quitamos el molde y esta es la presentación del plato, de la tapa de la ruta de Vilmar. ¿Estáis poniendo muchas tapas? Sí, estamos poniendo muchas tapas, la verdad, sí. Pues aquí tenemos la presentación de esta tapa, me gustaría también que ya aprovechemos la ocasión, ellos se pueden ir a la cocina que tiene mucho trabajo que realizar y vamos a hablar con Dulce porque tenéis preparado para la Navidad. También podéis ofrecer menús navideños. Sí, bueno, nosotros somos un bar y como bar que somos estamos abiertos a que la gente pueda venir aquí a cenar, lógicamente. Nos pueden llamar al teléfono de la puerta ancha y contactar conmigo, en concreto es mi teléfono, y preguntar por menús y por cenas y reservar. Pues vamos a enfocar aquí, que tenemos para promocionar ese tablao de interior de la puerta ancha, el tablao flamenco, y aquí tiene el número de teléfono 686-447-464, y bueno, pues Dulce, aprovecha para invitar a la gente que venga a la tasca a la puerta ancha, si hay gente que nos está viendo de fuera y que conozca este lugar tan emblemático de Ayamonte. Pues yo diría a la gente que viene a Ayamonte o que es de Ayamonte, que no conoce todavía este lugar, que entre, que lo visite, que viene muchísima gente simplemente a enseñar el local. Hay gente que lo conoce y cuando viene gente, para mí es un orgullo y un privilegio, que venga gente que conoce el local a enseñarle a gente de fuera este local, porque tiene mucha historia, porque creo que también tenemos una carta variada y buena para poder tomar tapas, tanto tapas como platos, y porque tenemos mucha actividad cultural, donde vamos anunciando nuestras redes sociales, que es Tazca la Puerta Ancha, en Facebook o en Instagram, o sea, quien quiera informarse, o si no, llamando al teléfono, escribiéndome un WhatsApp, le informamos de todo, como, por ejemplo, ahora en diciembre, si quieres que te cuente un poco. Sí, claro, vamos a decir las actividades que hay preparadas para este diciembre, que como siempre la Tazca la Puerta Ancha nos sorprende con algunos eventos que son muy interesantes. Pues ahora, como la temática es la Navidad, pues lógicamente tenemos el día 22 de diciembre, que es viernes, la hora está por concretar, pero imagino que será sobre las 7, no tenemos que concretar todavía. Tenemos una zambomba súper especial, porque vienen cuatro o cinco bailaoras de Huelva, se llaman las chochoqueras, y vienen pisando fuerte, porque tienen muchísimas ganas de bailar juntas, bueno, aunque baila cada una no pieza, pero que, bueno, que como ellas dicen, la van a liar bien en el espectáculo flamenco, la zambomba que tenemos, porque tiene muchísima fuerza, y el cantador que viene también es muy bueno, es Alfonso Corby, y bueno, con una guitarra también, Manuel Rodríguez, bueno, es una zambomba muy, muy completa y muy bonita. Y después el día 29, que también es viernes, hora por concretar también, ya la publicaremos, tendremos al coro del Rocío de Ayamonte, también haciendo una zambomba, que será espectacular como todo lo que hacen, porque ellos cada vez van a más y cantan súper bien. A mí me encanta el coro que han formado, porque es un coro que tiene ya un potencial, le veo yo un potencial buenísimo. Pues muchísimas gracias, Dulce. Muchísimas gracias a vosotros por siempre promocionarnos y hacerle llegar a la gente todo lo que hacemos. Muchas gracias. Bueno, Dulce, he probado la tapa, me ha parecido muy sencilla, con mucho saborcito. Claro, la demostración son las conservas Concepción, que están aquí y que todos podemos ver, pero con su toque muy especial y además con la ventaja de que puede hacerlo cualquiera y degustar estos productos del mar, que para eso se llama Vimar este concurso, y me ha parecido extraordinario. Además, con este vino que es que también devuelva, que me ha parecido muy bueno, ¿de dónde es? Es un vino que es buenísimo, se llama UZ, este vino es seco y lo tiene también semidulce, UZT. Aprovecho para nombrar a Bodegas Iglesias, mi amigo Mané, que también participan y están en el stand, en un stand, en la Feria de Vimar, el lunes y martes, que es cuando se celebra la feria, paralelamente a lo que es la ruta de la tapa. Y es una bodega que tiene unos vinos espectaculares. Sí, ha sido extraordinario, yo no lo había probado, pues yo soy de otro vino, barredero también. Sí, sí, es similar, es similar, pero este tiene otro punto... Tiene otro toque, pero me ha parecido muy bueno, muy bueno. Caza muy bien con la tapa porque... Exactamente, pega muy bien, muy bien con la tapa. Sí, que recomendamos a todos que vengan a la puerta ancha a probar la ruta de la tapa de Vimar, la tapa de la ruta de Vimar, perdón. Nuestra tapa se llama Consercón y está hecha con productos de las fábricas de conservas de aquí de Ayamonte, elaborados aquí. Y yo creo que es una manera muy sencilla de mostrar una tapa fácil y que la pueda elaborar cualquier persona en su casa con los productos de aquí de Ayamonte, que también hay que promocionarlos. Y yo como improvisador, probador de tapas, pues la recomiendo a todos. Venid a probarla, que es muy poquito tiempo y estamos hasta el domingo, así que aprovechad y ir dando vueltecitas a probar las tapas de la ruta. Todas son muy buenas y hay que ir a todas. Exacto, gracias. Este Black Friday no compres nada, vente a Prinet y nosotros te lo regalamos. Navega a alta velocidad con 600 megas, llama desde tu fijo y disfruta de dos señas móviles con 50 gigas compartidos. Además, si te vienes con nosotros, contarás con la mejor forma de disfrutar de la televisión a través de ClickTV, de Amazon Prime y del servicio de legalitas. Y de regalo, llévate este Smart TV de 43 pulgadas y todo por 49,99 euros al mes. Llama allá o acércate a tu punto de información y venta más cercano y disfruta de Internet a alta velocidad. Telefonía y oro también de regalo. Gracias por ver el video.